Bien, ahora ustedes ya son oficialmente expuestos. Los flamantes esposos han traído sus alianzas y las vamos a compartir. Nosotros los escuchamos. Nos escuchan. Maduro. 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 Bien. Bien, agradecerles que un día tan especial en la vida de ustedes y de su familia y del barrio, de todo sea pescador, hayan decidido celebrarlo aquí en la Municipalidad Distrital de hoy en esta. Permítanme hacer esta entrega de tarjeta. Aquí van a encontrar los deberes y derechos que por ahí van a tener matrimonio. Aquí hay un número. Este es el número de acta que hemos firmado hoy. Con este número nosotros enviaremos el expediente de ustedes a la tiempo. Ustedes necesitan una partida de matrimonio con este número en realidad. Bien. Felicidades. 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 Gracias.